Croc Boss en un minuto, otra vez. El Croc Boss es una torre la cual puedes desbloquear a partir de nivel 30 o con un Game Pass de 400 Robux. Pero bueno, al colocarlo en una partida, este contará con una barra, con la cual invocará a un Secuaz. En su segundo nivel, el Croc podrá ver ocultos, además invocará dos Secuazes. En su tercer nivel, disparará mucho más rápido y tendrá otra barra, con la cual invocará un Secuaz mucho más fuerte que los otros. Además, estos irán un poco más rápido. Y en su último nivel, aumentará sus estadísticas al igual que sus Secuazes. Además, que los invocará en menor tiempo. Este rework le vino muy bien, ya que no solo mejora su diseño, sino que también sus estadísticas. Además que ahora se pueden colocar 6. Para ser una torre de nivel 30, es bastante decente. Eso si no contamos su perk, ya que con esta, el Croc se vuelve una muy buena torre, la cual vale la pena darle una oportunidad. Ah sí, me olvidé hablar acerca de sus skins, las cuales después del rework, son hermosas. Si tuviera que escoger mis favoritas, la verdad serían la Spooky y la de San Valentín. La verdad, ambas skins tienen diseños los cuales me encantan.